¡Mario puede hacer que cualquier momento sea divertido! Un poco de puntería tampoco nos vendría mal. Siempre es bueno tener comida verde en la dieta. ¿Lo ves? Cómete las verduras y tú también podrás ser Mario. O a veces Luigi. Oye, ¿qué hay en la caja? ¡Oh, una lagartija elástica! ¡Y hace honor a su nombre! ¡Oye, eso no vuelve a crecer! ¡Y está goteando! Por suerte tenemos un plomero de confianza. Bueno, al menos toma sus ocho vasos de agua al día. ¡Cuidado! ¡No querrás reventarla! ¡Oh, eso se siente blando! ¿Acaso me equivoqué? ¡Son Moshi Squishies! ¡Parecen resistentes! ¿Por qué no probamos esa teoría? ¡Ah! ¿Con qué de ahí viene la pasta arcoiris? ¡Un unicornio! ¡No te gustará tanto cuando esté enfadado! ¡Por eso evito las cosas con cuernos! ¡Oh! ¡Tal vez ese bocadillo mejore su humor! ¡Cuidado! ¡Esos dientes parecen afilados! ¡Y estás a punto de aprenderlo por las malas! ¡Esperemos que nuestro próximo invitado sea menos mordelón! ¡Démosle a nuestro amigo algo de comer! ¡Y una bebida para acompañarlo! Bueno, esto debería agitar las cosas. Bueno, puede que nos hayamos excedido un poco. Papel higiénico al rescate. ¿Qué sigue? ¡Un tubo pop! Vamos a añadirle un gusano de gomita y un poco de refresco. Por suerte Mario es todo un experto trabajando con cañerías. Pronto tendremos una anaconda de gomita. No sé con seguridad si esa es la cabeza o la cola. Pero, en cualquier caso, sé que está delicioso. ¡Muy bien, caja mágica! ¿Qué tienes para nosotros? ¡Vaya! ¡Cinta adhesiva! ¡Y no cualquier cinta! ¡Es cinta nano! ¡Bien! ¡El bigote está salvo! Pásala alrededor de un popote y añádele brillantina. Ahora, inflala para formar una gran burbuja. Con algunos pequeños ajustes, ¡es un pequeño hongo espeluznante! ¡Oh! 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 ¡Un huevo! ¿Hay alguien ahí? ¡Es un pollo! ¡Extra pretujable! ¡Oh! ¡Tienes una pequeña ampolla! ¡Cuacala! Podrías haber cerrado la boca. ¡Por otra parte, atrapaste un huevo! ¡Buen trabajo, Mario! ¡Alguien quiere saludarte! ¡Es un pez bailarín! ¡Oh, tal vez un gusano nos ayude a atraerlo! ¿Listo? ¡Úsalo como carnada y lanza la caña! ¡Oigan, es uno grande! ¿Podría ser? ¡Sí! ¡Atrapamos el pez bailarín! ¡No hay nada mejor que un gran helado! Lamentablemente, eso no es helado. ¡Es slime! Bueno, el slime también es bastante genial. ¿Por qué no añadimos algo de brillantina? Y tenemos un camión lleno de cuentas. Mezcla todo para disfrutar de una experiencia manual. Parece un trabajo para dos manos. ¡Oh, qué insecto tan bonito! ¡Es una babosa fidget! ¡Y me está mareando un poco! ¡Uh, es hora de correr! ¿Preparados? ¡Listos! ¡Ya! El rojo va a la cabeza, pero el púrpura toma velocidad. ¡Y el púrpura es el ganador! ¡Aquí tienes tu medalla dorada! Esta es una muñeca que necesitaba salir de la caja. ¿Qué tal si le cortamos el cabello? Ahora toma un poco de ramen. Un ramen delicioso que nos hace agua a la boca. Funciona muy bien si quieres unos bonitos rizos. Ahora vamos a arreglar ese vestuario. Este material se convertirá en un gran vestido. Y no puedes equivocarte con una corona dorada. ¡Mira otra gallina! Esta juega con plastilina. Puede convertirla en plumas. O incluso en huevos. Y puedes darle forma y hacer lo que tú quieras. ¿Un Goomba? Bueno Mario, necesitas practicar... Sus pisotones. ¿Un retrete? Bueno, el trabajo de un plomero nunca se termina. ¡Oh! ¡Es chocolate! Bueno, no se va a limpiar solo. Y creo que tiene algunos tesoros escondidos. Probablemente deberíamos limpiar esto. ¡Ah! ¡Es un juego! Veamos cuántos logras encestar. Quizás deberíamos probar con una munición más grande. Pero no intentes esto con retretes de verdad. ¡Auch! Creo que algo te atrapó. Es una alcancía. Y parece hambrienta. ¡Démosle de comer! ¡Ja, ja, ja, ja! Para el primer plato... ¡Un centavo! Espera... ¿Por dónde sale? ¿Qué tal si mejor le preguntas? ¡Mira! ¡Escupe dinero para ti! ¡Globos! ¿Vamos a hacer una fiesta? ¡Wow! ¡En ese caso será mejor que hagamos más! ¡Toma este inflador de globos! ¡Ponle un globo y a inflar! ¡Cuidado! ¡Se queda sin gasolina antes de lo que crees! ¡Por supuesto! ¡Eso no es nada que un poco más de aire no arregle! ¡Oh, mira! ¡Es un dinosaurio pop-it! ¡Oh, espera! ¡Tienes algo entre los dientes! ¡Je, je, je! ¡Pasta de dientes de chocolate! ¡Al rescate! ¡Oh, mira! ¡Encontraste un malvavisco! ¡O acaso es un diente! ¡Pasta de dientes de chocolate! ¡Al rescate! ¡Oh, mira! ¡Encontraste un malvavisco! ¡O acaso es un diente! ¡Ahora vamos a cubrirlo con chocolate derretido! ¡Dale tiempo para que se endurezca y podrás despegarlo! ¡Y mira! ¡Con esos botones de malvavisco! ¡Sigue siendo ideal para jugar! ¡Muy bien! ¿Dónde está el pegamento para bigotes? ¡Vamos a necesitar unas cuantas tomas más! ¡Otra! ¡Otra más! ¡Y otra! ¡Oye Mario! ¿Estás listo para una nueva aventura? ¡Vamos! ¡El trabajo de un plomero nunca termina! Hablando de plomería, supongo que está ocupado. Creo que va a tardar. A menos que... ¡probemos este nuevo inodoro portátil! ¡Mmm! ¡Fresca y deliciosa! ¿Alguien tiene sed? ¡Rápido, antes de que se forme una fila! ¡Gatos policías! ¿Alguna vez has visto ratones criminales? ¡De nada! Debe ser donde guardan los mejores juguetes para gatos. Supongo que estará encantado de darte una pata. Ahora rellénalo con pegamento caliente. Y raspa toda esa arena. ¡Sólo hay una forma de ver si funciona! ¡Lo logramos! ¡Fue el crimen perfecto! ¡Oye, está oscuro aquí! ¡Guau! ¡Es muy difícil ver! ¿Es eso un perro? ¡Tal vez la caja misteriosa pueda ayudar! ¡Mira, es un collar LED! ¡Pruébalo! ¡Y hay más de donde vino ese! ¡Ahora a brillar! ¿Hay oro por aquí? ¡Bueno, eso responde tu pregunta! ¡Sí, yo no me acercaría demasiado! ¡Papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Tal vez! ¡Ajá! ¡Un recogedor de popó! ¡Oh, hasta viene con bolsas! ¡Parece bastante simple! ¡Recógelo! ¡Y ponlo donde corresponde! ¡Sabe, esas tuberías siempre me dieron curiosidad! ¿Con qué de ahí salen las monedas de oro? ¡Oye, mira dónde pisas, Mario! ¡Será mejor que pienses en algo antes de que tu cara se transforme en un crucigrama! ¡Mira, es un Dino Chomper! ¡Guau! ¿Quieres un poco, gatito? ¡Oh, es tan dulce! ¡Tal vez deberíamos cambiar el letrero! ¡El ladrido de este perro es peor que sus pinchos! ¡Mejor acaríciale la cabeza! ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, fijamos que no lo vemos! ¡Ajá! ¡Oh, oigan! ¡Ese no es un hongo! ¡Es un masajeador para mascotas! ¡Pruébalo! ¡Oh, una experiencia manos libres! ¡Pero parece que esa caja no es tan lista! ¡Oh, no! ¡Llueven ladrillos! ¡Oh, no! ¡Llueven ladrillos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Llueven ladrillos! Y un pequeño recorte. Tu cachorro tiene un casco nuevo. Justo a tiempo, el cielo se está cayendo. Oigan, este hongo está muy sucio. De hecho, la habitación está muy sucia. ¡Ahí está el culpable! No te preocupes, aquí hay algo que puede ayudarte. Un cepillo para gatos. No necesitas explicaciones. ¡Toma a ese gato! ¡Es hora de cepillar! Y mira, funciona hasta en las patas. Dame esos cinco. Cuando termines, se desprenderá sin problemas. ¿Por qué no acumulamos todo este pelo de gato? Ponte a hacer manualidades y pronto tendremos un nuevo par de chanclas felinas. Ideales para un agradable paseo. O simplemente un día de caricias. Veamos dónde está la caja misteriosa. ¡Oh, oh! Parece que tenemos compañía. Mejor probemos con esta. Es una rueda de golosinas interactiva. Ábrela y añade los bocadillos. Asegúrate de cerrarla. Ahora solo tienes que adherirla a la pared. ¿Crees que podrá obtener los bocadillos? ¡Lo logró! Y mientras ningún perro mira... ¡Este perrito no sabe lidiar con el estrés! ¡Limpiarlo es la parte fácil! ¡Pero calmarlo también lo es! ¡Con nuestro útil masajeador! ¡Ahora ráscale la barriga! Estas manitas llegarán a los lugares más difíciles. Y terminemos con una mascarilla facial. ¿Quién necesita una secadora? ¡El sol es gratis! Por supuesto, el exterior tiene sus inconvenientes. No pasa nada. Toma una palangana y ponte a soldar. Tenemos que cortar una pequeña abertura. Ahora añade otra palangana encima. ¡Decórala! Y añade algo suave alrededor del borde. Un poco de arena para el toque final. ¡Y el gatito tiene un baño nuevo! Para contener todas esas pequeñas sorpresas. ¿Qué ha estado comiendo este gato? Por suerte, esos no son bloques. Debería ser amable con los hongos. ¡O no compartirán sus monedas contigo! ¡Esto ayudará! ¡Un rascador de espaldas! ¡Era para el perro! ¡El perro! ¡Buen chico! Bien, levanta la cabeza un poco más. ¡Ah, tenemos tiempo! ¡Sigue rascando! Oye, cuidado con esas uñas. ¡Oh no! ¡Mira tu ropa! ¡Qué exasperante! ¡Genial! ¡Ahora el balón está roto! ¡Espera! Podemos usarlo para nuestra próxima manualidad. ¡Mira! ¡Es una planta piraña! Probablemente necesitará un tallo. Bien, ahora cúbrelo con cuerda. Y tal vez le venga bien una lengua. Ahora el gatito tiene un nuevo rascador. Y un trono en la cima. ¡Miren este perro móvil! ¿Tienes seguro, verdad? No importa. Podemos arreglarlo. Cuando la vida te da limones. ¡Oh! Podemos usar este carrito. Por supuesto, un vehículo nuevo debe verse lo mejor posible. No olvides añadir unos faros. Vamos a necesitar motores. Y una M de Mario. Y adornos. Vamos a dar una vuelta. ¡Oh! ¡Funciona a base de Mario! Supongo que ahorraremos mucho en gasolina. No hay nada más triste que una amante de los gatos sin un gato. Por suerte, parece que eso está a punto de cambiar. Es una gatita. Y es tan peluda. Algo me dice que esto no es lluvia. Sea lo que sea, viene con un pronóstico de más gatitos. ¿Vas a tener un macho o una hembra? ¿Dos de cada uno? Las futuras madres necesitan mucho amor y atención. Especialmente cuando cambian de pelaje. No te preocupes, nuestro cepillo para gatos te dejará como nueva. Atrapará todo ese exceso de pelo. Y deshacerse de él nunca puede ser más fácil. ¿Quién quiere un masaje de patas? Vamos a arroparte y a contar ratones blancos. Esta cortina invita a la inspiración. De mesa a fortaleza. Una fortaleza para gatos. Con un gran y esponjoso osito de peluche. Junta estas dos patas. Y manténlas así. Añade un cojín. Es tu propio asiento, en tu propio rincón. Vaya, construir da mucha sed. ¿Sabes? Pero guarda un poco de agua. Es justo lo que nuestro tazón necesita. Tan fresco y limpio que querrás un sorbo para ti. No olvides el papel higiénico. Siempre viene bien. Después de todo, los accidentes ocurren. Un poco de comida combinará muy bien con toda esta agua. ¡Hay un premio! ¡Oigan, encontramos a Nemo! Por supuesto, todos los peces necesitan una pecera. ¿Por qué no añadir una pequeña isla en el centro? Añade también agua. ¡Ya está todo listo para nuestro pez robot! ¡Mira cómo se mueven! ¡Uh, cuidado! ¡Oh, creo que rompiste ese cepillo! No importa, esas cerdas se ven bien. Solo tienes que añadir un poco de pegamento y ya tienes un nuevo rascador. ¡Vaya! ¡Cuántos cepillos rompiste! ¡Ugh! Necesitamos una caja de arena aquí. Mientras tanto, hora de limpiar con un broche en la nariz. Parece que tiene una idea. ¡Y justo a tiempo! Empieza cortando una pequeña puerta en el costado. Tal vez en esta vieja caja de Navidad ayude. ¡No, esto no! ¡Esto tampoco! ¡Ajá! ¡Nuestro pequeño árbol de Navidad! ¡Sabía que nos resultaría útil algún día! De hecho, necesitaremos unos cuantos para cubrir los costados. Apoya la alfombra verde. Y una bolsa de plástico. No olvides pegar todo. Añade un poco de arena, como toda caja de arena necesita. ¡Ah! La gravedad no es tu amiga hoy. Pero al menos encontraste cartón. Puedes convertirlo en todo tipo de cosas nuevas. Todo lo que necesita son unas viejas luces de Navidad. ¿Y por qué no añadir una almohada en la base? Creo que tu pájaro está mudando sus plumas. Debe ser contagioso. Bueno, las plumas sueltas equivalen a materiales para manualidades. Pégala a un cordel y añade algunas cuentas. Vamos a colgarlas como una cortina. Y es el lugar perfecto para todos tus chicles viejos. Deberíamos añadir una almohada encima. Y mira, incluso una puerta. Necesitaremos escaleras. A menos que los gatos puedan volar. Un bonito pompón. ¿Nos lo prestas? Si pegamos varios, alegrarán la entrada. Oh, creo que la gatita quiere ayudar. Oh, tal vez no. En cualquier caso, esta escoba es justo lo que necesitábamos. Toma una caja vacía y llénala con cepillos de escobas. Echa un poco de cemento en la base, pero no demasiado. Queremos que esas cerdas sobresalgan para que la gatita pueda jugar con ellas. Oh, oh, espero que no hayamos usado todas nuestras escobas. Oh, hay algo en la maceta. Oh, te ayuda a dejar huellas de patas. Y tenemos muchas patas. Esto irá directo a nuestro collage. Oh, pelotas de playa ha pedido. Eso sí que es elegante. Pero tampoco olvidemos toda esa cuerda. Enróllala y pásale pegamento. Ahora solo necesitamos una base para apoyarla. Y algo afilado. No te preocupes, podemos tirar de la cuerda para obtener más pelotas. Corta una entrada, te ayudará a sacar la pelota y a meter a tu gatita. Vaya, que alguien le diga a esa avestruz que encontramos su huevo. Parece que está listo para salir del cascarón. ¡Ayudemos! Confetti y un lindo pollito de bebé. Se ve que tenía mucho espacio ahí dentro. Parece que alguien tiene un nuevo mejor amigo. ¡Hora de divertirnos lavando ropa! Estos leggings verdes son justo lo que necesitábamos. Comienza doblando una pierna dentro de la otra. Y átalas a estas patas de silla. Tienes una pequeña maca en tu cuarto. ¿Quién quiere probarla? ¿Alguna interesada? ¿Qué le pasó a nuestra amiga Felina? Bueno, al menos tenemos un calcetín. ¡Cuántos agujeros! ¡Hagamos más! Toma esas partes y añade una falda pequeña en un extremo. Ponle accesorios y tu gatita estrenará atuendo. Pasa la pata y lista para la foto. ¡El momento perfecto para un bocadillo! Pero antes, vamos a divertirnos con el contenedor. Solo necesitamos la base. Funciona mejor que el papel para calcar. Dibuja el contorno y luego colorealo. Cuando hayas terminado, recórtalo. Deja algo de espacio para hacer un agujero en la parte superior. Ahora solo tenemos que darle un poco de calor. Eso reducirá su tamaño. Es el tamaño perfecto para nuestro nuevo collar. Listo para una velada agradable en casa. Tu nuevo hogar para gatos. ¡Hora de explorar! Vaya, los gatos sí que saben vivir. Parece que alguien venía conteniendo sus ansias de rascarse. Eso sí que es un abrazo de oso. Hora de bajar las escaleras como si acabaras de hacerte un cambio de look. Y hay tantos lugares donde dormir una siesta. Pero creo que este es su lugar favorito. Parece que Mario tiene una bomba de baño con forma de caja misteriosa. Añade agua y mira, es un hongo con un anillo. ¡Muy bien, Mario! ¡Es hora de elegir a tu princesa! Tómate tu tiempo. Podemos sacar unas cuantas temporadas con esto. ¡Tenemos una ganadora! Supongo que le gusta la historia de Cenicienta. ¿Pero acaso ella aceptará? ¡Parece que sí! ¡Felicidades! En fin, no hay mejor momento que el presente para preparar a la novia. Necesitaremos cada segundo. Un poco de pasta de dientes hará estallar esos granos. Y te ayudará a quedar fresca como menta. Es hora de enjuagarte. Oh, supongo que lo que había en tu cabeza no era cabello. No pasa nada. Mario tiene bigote de sobra para compartir. ¡Puede que sientas un ligero pinchazo! Además, las chicas castañas se divierten más. Una vez que esté todo listo, es hora de cepillar. Pero no olvides que tu cabeza no es el único lugar con pelo. Necesitamos algo pegajoso. Pasa un poco de chicle por esas piernas. ¡Tal vez quieras morder algo! ¡Oh, eso me recuerda! ¡Tenemos que conseguirte unos zapatos! ¡Este slime te ayudará a obtener zapatos personalizados! Ahora añade algo de esmalte y un tacón. Un poco de piel sintética mantendrá calientes esos tobillos. ¡Haz dos! ¡Tienen que combinar! ¡Uh! ¡Cinta adhesiva! ¡Nos vendrá genial para nuestra próxima manualidad! Toma un poco y pásala alrededor de la parte superior. Añade capas hasta obtener un vestido. Ahora agrega pegamento. ¡Y brillantina para obtener un look extra brillante! ¡Estamos listos para bailar! ¡Eres tu propia bola de espejos! ¡Pero aún le falta algo! Toma un poco de tela y pásala por todo su cuerpo. ¡Es prácticamente un atuendo nuevo! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Papel higiénico? Toma un poco y pásalo alrededor de un mondadientes. ¡Hasta obtener una bonita forma de rosa! ¿Por qué no hacer un jardín entero? Pero esta preciosa novia también necesita una tiara. ¡Ya lo tengo! Usa un anillo para la base y saca tu bolígrafo 3D. ¡Muchas veces! ¡Menos es más! Pero para algunas coronas, ¡cuánto más grande, mejor! Unas cuantas joyas tampoco le vendrán mal. Bueno, si la corona te queda bien, ¡póntela! Todo lo que necesita ahora es un velo. ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se nos olvidó algo? ¡Oh, cierto! ¡El novio! ¿Por qué aún tienes un traje de plomero? ¡El trabajo de una organizadora de bodas nunca se termina! ¡Mete eso en la lavadora o en el horno! ¡Ew! Empecemos con un poco de plastilina. Ahora, úntasela en el torso. Haz algunos cortes siguiendo un patrón. ¡Añade uno más para unos abdominales instantáneos! ¡Este guante podría darnos una mano! ¡Corta algunas puntas de los dedos! ¡No las tuyas! Ahora ponle a Mario sus flamantes pantalones. ¡Incluso viene con faldones! ¡Qué elegante! Veamos tu guardarropa. ¡Mmm! Tal vez el tercero... ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Esta camiseta de vestir podría funcionar? ¡Buena idea! ¡Y el moño hace juego con el sombrero! ¡Vamos! ¡Es hora de caminar por el pasillo! ¡Le dije a Donkey Kong que recogiera eso! ¡Hm! Creo que hay algo especial dentro de esa caja. ¡Vaya! ¡Mira todas esas cuentas! ¡Mira! ¡Pueden hacer un arco iris de hongos! ¡Hora de planchar un poco! ¡Esto ayudará a mantener todo en su lugar! ¡Y ahora es el telón de fondo perfecto! ¡Vaya! ¡Esa cinta nano está que arde! ¡Corta un trozo y échale un poco de brillantina! ¡Ahora solo dóblala por la mitad! ¡Vamos a necesitar un poco de aire! ¡Así podremos inflar una burbuja enorme! ¡No te preocupes! ¡No va a estallar! ¡Y será una decoración estupenda! ¡Prepara el confeti! ¡Vaya! ¡Y no olvidemos el pastel de bodas! Bueno, si puedes llamar a eso pastel. Haremos uno nuevo. Toma unos malvaviscos. Añadamos algunas capas y jarabe. Por supuesto, un pastel de bodas de Mario necesita un hongo encima. Ahora el ingrediente especial. Un poco de poder de las flores de fuego. Es algo así como un bocadillo dulce y ardiente. ¡Veamos a la feliz pareja cortar el pastel! ¡Guarden un poco para el resto de nosotros! Adiós al tratamiento facial que le dimos. ¡Ha llegado la hora de los regalos! Bueno, ¿qué esperabas? Es decir, te acabas de casar con un plomero. ¡Es solo arcilla! Tal vez podamos hacer otra cosa con ella. Añade un poco de papel aluminio para hacer una pelota. ¿Por qué no hacer dos, ya que estamos? Agrega un poco de arcilla blanca. ¿No empieza a parecerse a algo? ¡Es el viejo amigo de Mario! ¡Yoshi! Solo necesita brazos y piernas. ¡Puede ser nuestro invitado sorpresa! ¡Rápido, mételo en la caja! ¡Bien! ¡Es hora de la gran revelación! ¡Sorpresa! ¡Es Yoshi! ¿Quién quiere dar un paseo? ¡Vamos! ¡Es un dinosaurio apto para dos personas! ¿Quién está listo para despegar? Espero que se hayan llenado con el pastel. ¿Por qué no hay cacahuetes en este vuelo? ¡Ah, Yoshi! ¡La única forma de viajar! ¡Vaya, su nuevo hogar! ¡Ah, es un poco pequeño! ¡Hora de una pequeña mejora! Toma una botella de plástico. Rocía la de rosa. Ahora ponle un gorro de fiestas. Nuestra nueva torre necesita una pequeña puerta. Algunas ventanas. Haz unos cuantos más y habrás creado todo un castillo. ¿Ves lo que puedes lograr con un poco de reciclaje? ¡Ahora pueden vivir felices para siempre! ¡Oh, el amor verdadero! En fin, ¿quedó algo de pastel? ¡Qué cosas tan mariotásticas! ¡Hasta la próxima! Revisa tu mapa, Mario. Esa princesa debería estar cerca. ¡Vaya, es una peach sirena! Pero parece que tiene novio. ¡Cálmate, Bowser! Ella solo necesitaba un plomero. ¡Qué desastre! ¡Menos mal que tiene a Luigi para ayudarlo! Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¡Mira, nos dejó una almeja! ¡Con perla incluida! Esto debería mejorar el asiento. Ahora añadamos una cola. Las redes siempre están de moda. Sobre todo si les añades algo de brillantina. ¿Monedas de oro en lugar de escamas? ¡Qué pez tan lujoso! Para el toque final, vamos a decorar estos desatascadores. El regaliz es tan dulce. Y también útil. Caliéntalo y podrás escribir con él. O dibujar una cara conocida. Añádale un palito y obtendrás una paleta. A menos, claro, que prefieras un par de adornos para un pastel. Por eso bebo directamente de la botella. Pero un vaso sin fondo también puede ser divertido. Dibuja algo en cinta adhesiva transparente. Pégala en el vaso. Y proyecta una luz desde el otro extremo. Es un mini proyector en la palma de tu mano. Es muy útil para hacer murales. Solo necesita un toque final. ¡Ah! ¡Sus labios! Esperemos que Peach no esté mirando. ¡Mira esa pila! ¿Qué podría haber debajo? ¡Es un globo! ¡Y aún mejor! ¡Papel higiénico! ¡Unamos estas dos cosas! Unas cuantas calcomanías tampoco vendrían mal. Solo unas pocas capas más. Y casi hemos terminado. Una vez endurecido, puedes reventar el globo. Si le añades una cara, es un fantasma. Y una pantalla de lámpara muy bonita. Elegiste el peor día para olvidar tus zapatos. Estos bloques están en deuda con nosotros. ¡Hora de una manualidad! Añade la gelatina y refresco para hacer un bloque en el interior. Con suficientes colores, puedes hacer arte de píxeles. Y mira, son tan blanditos. Y lo que es más importante, puedes comértelos. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Tenemos que organizarlos. ¡Y rápido! ¡Tomemos cartón y hagamos una caja. Hmm, todavía necesita ese toque especial. ¡Qué buena idea! Ese bigote le da más estilo. Ahora eres el orgulloso propietario de una máquina de dulces. Tu próximo capricho está solo a un botón de distancia. ¡Uh! ¡Más tesoros! Como esta caja de plástico. Funciona muy bien para copiar cosas. ¡Vaya! Son idénticos. ¡Ahora vamos a encogerlo! ¡Te dije que te comieras tus hongos! ¿A quién más podemos copiar? Bowser no parece tan rudo ahora. Bueno, tal vez solo un poco. Vaya, estas paredes han visto días mejores. ¡Arreglemos eso! Unos platos descartables pueden cubrir estos agujeros. Alinéalos y parecerán azulejos. O si lo prefieres, píxeles gigantes. Oye, ¿este era un vaso? Sigámoslo. Sabes, yo sacaría uno de abajo. Olvídalo. Hagamos algunos cortes en este vaso descartable. Une dos tapas de botella. Y ponlas en el vaso. ¡Hora de rodar! Ahora tenemos un hongo que adora la velocidad. ¿Quién está de humor para unas carreras? ¿Qué hay aquí? ¡Monedas! ¡Cuidado con eso! ¡Es! ¡Oh! ¡Y Bowser! No llores, Mario. Siempre tendrás a Pauline. Bueno, podemos usar esa foto para nuestra próxima manualidad. Haz un agujero y añade un globo en la parte de atrás. Ponle cinta adhesiva y agrega algo para empujar. Ahora puedes inflar un globo de chicle. ¡Oh, no! ¡El cielo se está cayendo! Ese pollito tenía razón. Espera, no es solo cartón. Hagamos cajas misteriosas. Apílalas para formar una escalera. ¿Qué esperas? ¡Hora de recoger algunas monedas! ¡Oye, no te sientes ahí! ¡Esos son los huevos de Yoshi! ¡Genial! ¿Ahora qué va a desayunar? No pasa nada. Toma un globo y llénalo con brillantina. Haz algunos cortes a lo largo del globo. Ahora llénalo de agua con agua con brillantina antes de atarlo. ¡Es una pelota antiestrés y parece un huevo de Yoshi! ¡Hasta tiene manchas como un auténtico huevo de Yoshi! ¡Sé que esto lo animará! Pero volviendo al desayuno, ¿qué tal si ordenamos algo? ¿Qué hay debajo de la caja misteriosa? ¡Flores! Bonitas, pero no es exactamente el estilo de Mario. Recorta algunos círculos blancos. Y añádelos a un par de pantuflas rojas. Júntalas y obtendrás una planta piraña. No te asustes, pero creo que tienes una araña cerca. ¡Oh, oh! Tu foto está estropeada. Parece que Peach necesita un cambio de look. Dibuja diferentes patrones alrededor de este vaso. Cualquier cosa que puedas imaginar. Y ahora Peach puede conseguir un vestido nuevo. ¡En un parpadeo! ¡Vaya! ¡Es nuestro pequeño mundo de Mario! ¡Supongo que es hora de la gran revelación! ¡Hola, Peach Sirena! ¡Siéntate en tu trono! ¡Y el broche de oro! ¡Tu nueva corona! ¡Dale una forma digna de la realeza! ¡Y añade algo de pintura dorada brillante! ¡No olvides ponerle unas cuantas joyas! ¡Ahora es el momento de tu coronación! ¡Uh! ¡También le gustan los juguetes que hemos hecho! ¡Vamos a dar una vuelta con este fantasma! ¡No te preocupes! ¡No muerde! ¡Solo son pantuflas! ¡Sí, yo también creo que Mario puede ser muy dulce! ¡Al final Mario se quedó con la chica! ¿Qué opinas? ¡Espera! ¡Puede que sientas un ligero pinchazo! ¡Sería una pena desperdiciar una pelusa tan bonita! ¡Añándele pintura! ¡Hazlo volar! ¡Y mira! ¡Soy yo, Mario! ¡Cuidado donde pisas! Bueno, al menos no era una banana. Parece atascado. Bueno, cuando no puedes perderlo, úsalo. ¡Y listo! ¡Son un par de aletas de dinosaurio! ¿Por qué no hacer un par ya que estamos? Este auto es justo lo que nuestro juego selfie necesitaba. ¡Hola! Quizá deberías seguir con el baile del pollo. ¡Oh! ¡Se te ha caído algo! ¡Es un zapato! Y tiene el tamaño justo para arreglar nuestro camión. ¡Tapa los agujeros con unas bonitas flores! ¡Un viaje tan bonito no es solo para mirarlo! ¡Vamos a la carretera! ¡Uh! ¡Alguien necesita descansar los ojos! ¿Qué tal unas gafas de lectura? Para el marco solo necesitamos un clip. ¡Dóblalo en su sitio y presume tus gafas nuevas! ¡Hora de una selfie! ¡Quiero decir, no estamos en un descanso de teléfono! ¡Mamá siempre decía que perdería la cabeza! ¡Cuidado! ¡Te estás calentando! ¡Enfriando! ¡Enfriando! ¡Frío como el hielo! Bueno, supongo que servirá. ¡Ey! ¡Bonitas mejillas! ¿No los prestas? ¡Gracias! Solo algunas cosas más. Y tienes una nueva cabeza sobre tus hombros. ¡Sorpresa! ¡Tengo un perro! ¡Oh! ¡Siento lo de tu juguete! Pero no te preocupes. Siempre podemos reconstruirlo. Comencemos por sacar todo lo que hay dentro. ¡Oh! Así es que eso es lo que le pasó a ese pez de goma. Basta con hacer algunos cortes. Como en la cara. Y es una gorra nueva. ¡Oh! Yo que te vigilaría ese sombrero. ¡Qué tapón más bonito! Y viene en un par. Júntalos para crear un bolso totalmente nuevo. ¡Wow! Y bolso nuevo significa que es hora de lucirlo. ¡Hora de pasear! ¡Hola, Mario! ¿Estás listo para tu chequeo? Echemos un vistazo. ¡Uh! ¡Un hongo! ¡Una banana y una hamburguesa! ¡Quédate con los pepinillos! Ahora vamos a darte unas cuantas mejoras. Parece que el efecto del hongo se está yendo. ¡Qué bonito retrete! ¡Perfecto para mezclar nuestro chocolate! ¡Cuidado! Está empezando a gotear. Llamaré al plomero. ¡No importa! Después de todo, solo es chocolate. ¡Hay más de donde vino ese! ¡Bum! ¡Bum! ¡No te pongas celoso! ¡Ponte creativo! Todo lo que necesitas es una botella, un palillo y... ¡pintura! ¿Sabes qué? Vamos a cuatruplicar esto. Ahora añade dos ruedas a los costados. ¡Es un caracol! Ponle una correa y sácalo a pasear. ¡Oye! ¡Despacio, amiguito! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Infla esa burbuja! ¡Hm! ¡Oh, bueno! Tendremos que repensar esto. ¡Uh! ¡Un helicóptero que hace burbujas! ¡Esto tiene potencial! ¡Arriba, arriba y muy lejos! ¡Y mira todas esas burbujas! ¡Rápido! ¡Intenta atraparlas! ¿Sabes? ¡Si amas algo! ¡Déjalo ir! ¡Puede que regrese! ¡Mira! ¡Este cerdito tiene un globo! ¡Ayudémosle a inflarlo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Este cerdito adora la velocidad! ¡Nuestro servicio de entrega de globos marcha muy bien! ¡Uh! ¡Cereza! ¡Espera! ¡No! ¡Oh! ¡Hemos perdido una buena paleta! Bueno, al menos hizo un nuevo amigo ¡Es una resortera! ¿Qué tal si la probamos? ¡Ten cuidado! ¡Fíjate a dónde apuntas! ¡Por suerte tiene lentes de sol! ¡Mira! ¡Hasta puedes lanzarlos con la mano! ¡Nada como una sandía en un día de sol! ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ah! De todos modos, necesitábamos cinta nano ¡Es el recipiente perfecto para todo nuestro slime! Solo necesitas unas semillas ¡Y ya tienes una rodaja de sandía! ¡No puedes comerla! ¡Pero a quién le importa! ¡Es apretucable! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Pobre hamburguesa de juguete! ¿Sabes qué la animará? ¡Un cambio de look! Acompañada de una nueva capa de pintura ¡Unos retoques más! ¡Y es una rana! ¿Qué tal un beso para la suerte? ¿Y cuándo se convierte en príncipe? ¡Qué casa tan bonita! ¡Y la grande tampoco está nada mal! Añade un poco de chocolate blanco derretido Intentémoslo de nuevo Esta vez, apunta a la casa ¡No podemos olvidar las chispas! Son como brillantina, pero para la comida ¡Bien! Ahora sí puedes darle un mordisco ¡Uf! Yo me lavaría las manos si fuera tú La naturaleza siempre provee Toma un molde de huevo Rompe un huevo de verdad Y agrégale jabón líquido Ciérralo Y dale una buena sacudida Y tienes jabón con forma de huevo ¡Hora de lavarte! También deberías usar un poco de agua ¡Ah! ¡Todo limpio! ¡No quiero ver! ¡Pero no puedo mover los ojos! ¡Pobres zanahorias! Por suerte mamá está preparada para la próxima Este bonito gato mantendrá las puertas abiertas ¡Uh! ¡Bonita manicura! ¡Oh! ¿Deberíamos darle a este chico algo de privacidad? ¡Oh! Así que ahí es donde estaba Nemo Todos lo han estado buscando No parece muy feliz Pero, ¿qué pez fuera del agua lo estaría? Mucho mejor Aunque no estoy seguro de por qué ya tenías un tanque lleno esperando Parece que es hora de lavarse las manos ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Sí, no pienso meter las manos ahí Una vez más, un personaje bonito salvará el día No debes subestimar el poder de la lindura Solo pon un poco de jabón líquido y a lavar Ahora podemos divertirnos ¡Traigan a los dinosaurios! Este no dura demasiado, así que mejor consigue varios Deberíamos conseguir un cesto para la basura ¡Oh! ¿Qué es esta cosita? ¡Vaya! Son como pequeños autos Y bailan breakdance Uno encima de otro Y por supuesto dan vueltas Muchas vueltas Y hasta vienen Por lo que veo, te vendría bien un nuevo par de pantuflas No llores No llores ¡Hácala! Claramente hoy no es su día ¿Otro cerdito? Esta chica debe adorar los cerdos Eso explica por qué tiene dos Lo necesario para crear pantuflas Ahora, hazles cosquillas ¡Oh, qué bonita familia de cactus! ¡Por supuesto, las apariencias pueden engañar! No te preocupes, un poco de succión y quedarás como nueva Mira, un cachorro ¿Crees que necesita un buen hogar? ¡Oh, vamos! ¿Cómo puedes decirle que no a esa carita? ¡Eh! No le hagamos caso y traigámoslo adentro Nuestro nuevo cachorro necesitará algunas cosas para sentirse cómodo Estas alfombras de espuma servirán para hacerle un gran fuerte ¿Al cachorro le gustará? Como si pudiera decirle no a esa cara Esta vez estoy hablando del perro ¿Qué quiere hacer? Bueno, miren quién está aquí Bonitos pepinos Sí, que esto te sirva de recordatorio para cerrar siempre la puerta cuando vayas al baño Por otra parte, un intruso que regala juguetes de baño es como a un amigo que nunca has conocido ¿Qué más hay ahí? ¡Oh, mira! Un pequeño y lindo flamenco Vamos a darle un bocadillo Oh, por lo que parece no le cayó muy bien que digamos ¿Tienes langostinos? Creo que esto va a bajar mejor Me pregunto qué estará buscando Las manzanas pueden ser deliciosas Sí, trae esas cosas procesadas Este extensor debería ayudar Mucho más seguro que subirse al mostrador Gran atrapada Una barra de chocolate Aún mejor Están lloviendo golosinas ¿Crees que existe algo como demasiados dulces? Yo tampoco ¡Oh, anímate! Hay un episodio sorpresa con un dispositivo para mascarillas al final ¡Yay! ¡Wow! Miren cuántos popotes ¿Qué estará tramando? Mójalos en mezcla para burbujas ¡Hora del secador! Y podremos hacer nuestra propia tormenta de burbujas ¡Ja, ja, ja! ¿Quién hubiera imaginado que los refrescos podían ser masticables? ¡Hora de una buena dosis de pasta de dientes! ¡Vamos! ¡No querrás tener dientes como los de la reina Isabel I! ¡Ajá! Solo necesitábamos hacerlo lindo Si tan solo pudiéramos hacer lo mismo con el enjuague bucal ¡Ja, ja! ¡Wow! Hace el trabajo por ti O tal vez se está negando con la cabeza ¿Dulces después de haberse cepillado? ¡Qué niña tan testaruda! ¿Por qué nadie aquí traba la puerta? ¡No! Por suerte, este pájaro tiene su propio retrete personal Si tan solo no fuera transparente Hubo una época en la que ella solo tenía que jugar con esos bloques en lugar de preocuparse por limpiar ¿Pero quién los necesita cuando puedes aprovechar el poder del arco iris? ¡En tu bañera! Mira, un arco iris Y se acabó Claro, le vendría bien un poco más de naranja Tal vez índigo Pero aún así ¡Un arco iris! Al igual que los arco iris